Bueno, pues Marta Riesco tuvo una... ¡Ay! Pero no tengo el vídeo. Me hubiera gustado tener el vídeo de lo que dijo Marta Riesco, pero no tengo el vídeo. Tengo la explicación que ha dado a la noticia. Marta Riesco tenía una opinión más resumida, pero en algo parecido, ¿no? Pero esto es antes, ¿eh? Esto es el mismo día que pasó. Dice, se ha justificado, pero yo creo que es para no perder seguidores. Yo estoy segura que Marta piensa igual. Bueno, creo que el CLI es, de hecho, del mismo día de lo de la Tortugas Ninja, el día que estuvimos con nosotros... Que fue el día del beso, fue el día del... O sea, por eso, que fue al principio del todo, el primer día. Por eso lo han sacado... Esto parece que es como si lo hubiera dicho hoy, ¿sabes? Y no. Y lo que vino a decir Marta era como que, verás tú, que es un beso que tampoco tiene más importancia y que... Coño, que ella se hubiera dado un beso a lo mejor con una amiga también y no pasa nada, ¿no? Es lo que vino a decir Marta. Un beso, Mari José. Bueno, pues Marta va a hablar del tema y, atento, porque no es que hable del tema, es que viene con regalito. Atentos, qué fuerte. Atentos, qué fuerte. Ay, Dios mío. Me parece importante aclarar lo que hay personas como ella. Película que recomiendo muchísimo en Netflix, que se llama Fragmentos de una mujer y no sabía que mis declaraciones de hace cinco días de las Tortugas Ninja habían causado como un revuelo en Twitter. Les había dado la mecha esta que les encanta a las que van de feministas, porque digo van, porque son feministas, como sabéis, selectivas, ¿no? Que defienden a la mujer, dependiendo quién sea esa mujer. En este caso, como yo les caigo mal, jamás me han defendido. Con lo cual estas mujeres estaban utilizando mis palabras, como digo, hace cinco días en el estreno de las Tortugas Ninja para acusarme de machista y no sé cuántas cosas mal. Con la mala suerte de que, sabéis, que cada vez que hablo sube el pan, pues los periódicos y los digitales se han empezado a hacer. Acá en todo lo que dicen. Hagan guardia, hagas mundo deportivo y he dicho, mira, voy a aclarar las cosas antes de que esto vaya a más, porque si hay algo que me duele en el alma es que a mí me cataloguen como machista cuando me considero una defensora una defensora absoluta de la mujer y las injusticias que se cometen contra las mujeres. De hecho, siempre lo he sido, ¿vale? Otra cosa es que no opine como ciertas personas en ciertos temas, pero eso no quiere decir que yo sea menos mujer que el resto. Eso por un lado. Cuando yo hice las declaraciones en las Tortugas Ninja, que hacen cinco días, todavía no habían pasado dos cosas fundamentales. Uno, no se había hecho la rueda de prensa de Rubiales, rueda de prensa que me pareció lamentable. Las palabras de Rubiales no me gustaron nada. Creo que fue un pésimo discurso de él y desde aquí condeno esas palabras porque no me gustaron absolutamente nada. Y en segundo lugar, cuando yo hablo en las Tortugas Ninja diciendo que pienso que él no debería dimitir porque según estaba apareciendo en ese momento, esto había sido el momento de euforia. A la familia de Jennifer, al hermano, le escuché en el chiringuito decir que no le había dicho que todo estaba bien, que no había que darle importancia. Incluso ella misma dijo eso. Con lo cual, cuando yo hago esas declaraciones en las Tortugas Ninja, así está la situación. Por eso digo que no hay que dimitir porque si ellos dos, que son los protagonistas de lo que ha ocurrido, están de acuerdo en el mismo camino, pues en ese momento pensé que no había que dimitir, que un momento de euforia, donde dos personas están celebrando, donde en esas imágenes se le ve a... No sé, yo no sé tampoco la relación que ellos tienen, si son colegas, si no son colegas. En definitiva, lo importante, me guié por las palabras tanto de ella como de la familia de ella, como de él. ¿Qué pasa? Que cinco días después esto ha cambiado porque ella ya sí ha puesto en manos de la justicia y en manos de una defensa legal. Espera, lo voy a parar aquí. ¿Legalmente existiendo las declaraciones de ella diciendo que ella dijo, pues vale? Es que no, por eso ya ha dicho la otra parte que va a aportar esas pruebas y tal y es que no, es que, es que, es que, madre mía. Además, una cosa muy importante que hay que destacar, por lo menos hasta ahora, 28 del 8 de 2023 a las 0.16, hasta este momento no hay ninguna medida legal presentada. La denuncia ha sido en Twitter. O sea, eso hay que dejarlo también vigente y claro. Yo creo que, a mí me da pena porque yo creo que a esta chica la han asesorado, de ella no hubiera salido, yo creo que la han, no se reunieron con Yolanda Díaz, no sé quién, y lo, si es que, si es que es una pena, tío. Es que es una pena. Vamos, que se ha metido la maquinaria ahí en medio a... Pero es que hace más mal que bien. ¿Por qué, tío? Pues que el otro pida disculpas, ella tal, o que él dimita, pero no por esto, solo por 2.000 cosas más que ha hecho mal ese tío. O sea, es que yo no entiendo el llegar a esto porque parece el violador de no sé qué. No, tío, que tiene mil defectos, pero que por eso, por ese beso no es un... Es que parece que es que ha violado a alguien o que ha matado a alguien. O sea, se lo han cargado públicamente por eso y me parece bien que se lo cargue por mil cosas, pero por eso es que me resulta ridículo. O sea, y te lo juro que me siento de las raras porque veo la televisión, las redes, etc., y digo, el mundo se ha vuelto loco. O sea, te lo juro por Dios, pero bueno. Estamos perdiendo los papeles. Esto le ha ocurrido porque declara que fue un momento feo para ella e incómodo. A partir de aquí, todo mi apoyo a Jennifer porque yo desconocía que para ella había sido incómodo y que había sido un momento tan feo para ella y tan incómodo y que lo iba a poner en manos de la justicia. Entonces, a partir de aquí, espero que la justicia hable y que la justicia se pronuncie. Yo estoy en contra de cualquier escarnio público y, por supuesto, la gente tiene las armas, tiene la justicia para defenderse y cuando yo di mi opinión, repito, sobre este tema, en ningún caso, ninguno de los dos ni se había hecho la rueda de prensa ni ella había dicho que lo que había dicho en la rueda de prensa era mentira y que para ella fue un momento incómodo y que lo iba a llevar a manos de la justicia. O sea, desde aquí, todo mi apoyo como mujer a Jennifer absolutamente y a la justicia que demuestre que fue lo que ocurrió y, de verdad, empatizo muchísimo con ella y, es más, empatizo tanto que hay algo que me gustaría compartir con vosotros porque ahora me hace mucha gracia escuchar a ciertos colaboradores de televisión y a ciertos presentadores y a ciertos presentadores hablar sobre el abuso de poder. Mira, pero espera, para, para, para. Mira, para zanjar el tema anterior, yo respeto la opinión de Marta y es la de Marta, pero yo estoy segura que Marta no piensa así, pero se le caen seguidores. Claro. ¿Se le caen seguidores? Sí. A mí, a mí, a mí esta tarde no me han caído seguidores. A ti no, porque es tu línea, ya, pero ya. Que los míos están acostumbrados aquí la peña a escucharme que yo no me corto, pero es que, a ver, las cosas cómo son. O sea, que tampoco te estoy diciendo que lo aplaudo, eh, ni mucho menos. O sea, te estoy diciendo que puede ser inapropiado, que puede estar tal, pero... Total. Verás tú que una sanción, un reproche... Sí, sí, es que yo pienso exactamente igual, pero no esta dimensión de locos, tío. Porque yo digo y... Es que... Además, esto se está aprovechando políticamente. Por eso, por eso. La Irene Montero está utilizando esto para promocionar y para aplaudir su puñetera ley de mierda del sí o sí. No, pero es que encima... Sí, sí, sí. Ha sacado a cientos de violadores de la cárcel, ha puesto en la calle a cientos de violadores que no se van a rehabilitar nunca y van a volver a entrar porque van a volver a violar, ¿vale? Y ha beneficiado a más de 1.100 abusadores sexuales. Y está la tía que no debería estar ni saliendo en ningún medio a día de hoy, se le debería de caer la cara de vergüenza y está la tía utilizando esto y haciendo vídeos hoy domingo. ¿Cuándo la ha visto? ¿Puedes poner ese vídeo? ¿El de... ¿Lo diría en el Montero? Sí, porque además se nota que... Hay uno... Hay un vídeo que ha subido... Sí, sí, hay uno que... Bueno, creo que me lo he visto dos veces, seguidas. Creo que no sé si... Igual ha subido más. No, no, lo he puesto yo en el vídeo de hoy. ¿Ah, lo has puesto? Lo he puesto en el vídeo de hoy. Se lo he cogido Infoblogger. Mira. Bueno, está en Twitter, ¿eh? Ya, pero él le ha puesto aquí unos cartelitos muy interesantes. Mira. Joder, es que... Silencio. ...vídeo para dársela. Nunca más ni los machistas ni el machismo van a contar con nuestro silencio. Cuando sea fácil y también cuando no lo sea tanto, vamos a responder juntas, alto y claro, alzando nuestra voz para decir que solo sí la libertad sexual es ya un derecho que todas las mujeres debemos poder ejercer y eso significa que cualquier acto sexual no consentido es violencia sexual. Nuestra sociedad está hoy indignada con el beso no consentido y también con la actitud machista de Luis Rubiales y de toda la gente que le ha aplaudido y acompañado en esa respuesta. Pero lo más importante en este momento es que las jugadoras de nuestra selección y especialmente Jenny Hermoso sepan que no están solas, que no es una obligación como... Pero claro que no están solas, estaban en Ibiza dándolo todo. Pero es verdad. Lo hacemos por Jenny Hermoso pero también por todas las mujeres que han vivido besos no consentidos, situaciones de acoso laboral en sus entornos de trabajo o cualquier otra forma de violencia sexual de mayor o menor intensidad. Es que hay que tener la cara, vamos, hay que tener la cara y no tener vergüenza sentido ninguno de la vergüenza de salir y decir estas cosas con la de violadores y la de abusadores a las que se le ha rebajado la pena gracias a su... Hombre, si a Irene Montero se la ha apartado del gobierno, se la ha apartado a poder, es por algo, ¿sabes? O sea, te quiero decir, es increíble. De los recursos que ha hecho y las barbaridades que ha hecho en el gobierno. ¿Cuántos daños hacia los extremos? Y ahí, vamos, casi que se alegra de que esto haya pasado porque la ha venido de lujo. Utiliza esto. El tema de sexualizar ciertos actos simplemente abusando de que están en un poder superior a ti. A mí me ha ocurrido en uno de los programas en los que yo trabajaba donde se están dando golpes de pecho acerca de la condena que hay que hacer a este hombre que no pongo en duda que también haya que condenarlo, no lo pongo en duda, pero yo he tenido varios momentos muy complicados, por no decir otra palabra, donde yo era un garbancito frente a las personas que me estaban diciendo una serie de cosas de tipo sexual. Yo sé por qué lo dice. Y se dijo delante de personas que también están defendiendo como la causa feminista, pero en un momento en privado conmigo no lo hicieron. ¿Con esto qué quiero decir? LOL. A mí me han llegado a preguntar en un programa donde yo era colaboradora una persona me ha llegado a preguntar en una publicidad un colaborador muy querido por el programa me ha llegado a preguntar si yo estaba depilada en mis partes íntimas porque a él le gustaban las mujeres que no se depilaban en sus partes íntimas. Esto me lo ha dicho delante de otras personas que han mirado para otro lado después de decir esto. Este es uno de los ejemplos que os puedo relatar de lo que a mí me ha ocurrido esto lo sabe mi familia es una de las cosas que me ocurrieron aparte de las humillaciones públicas que yo tuve que soportar como presentadoras diciendo que adivinar a la audiencia con qué tío me había acostado también he tenido que soportar bueno pues las humillaciones públicas que sabéis de llamarme amante amante decir que hay dos tipos de mujeres unas con las que se acuestan los hombres y otras que planchan y eso se ha dicho públicamente o sea todo esto que os digo excepto esto último que os he contado sobre mi depilación se ha dicho públicamente y cosas muchísimo más fuertes que trato de intentar olvidar con ayuda psicológica y con ayuda con ayuda todo lo que me ha ocurrido por eso me lo he dicho realmente que se diga que yo no me solidarizo con las mujeres en este caso me solidarizo al 100% porque sé lo que es vivir un abuso de poder porque sé lo que es tener que callarte frente a personas que te están insultando y vejando en televisión de forma pública y privada y tener que callar porque pensabas que te iban a echar y al final ha sucedido así con lo cual todo mi apoyo a Jennifer Hermoso y a todas las personas que han sufrido y que hemos sufrido cualquier tipo de momento incómodo de vejación de humillación de lo que sea simplemente por ser mujeres y por haber sido estado en una escala menor que ellos es decir que han sido nuestros jefes o superiores a nosotros o amigos de simplemente quiero decir esto y que por supuesto la justicia no sé si dice algo más y eso también está mal y también hay que condenarlo y por último estas tuiteras que me hacen trending topic cada día bajo el hashtag cenutria quiero recordarles a estas feministas pero estos son de no pero luego pasa al siguiente pasa al siguiente ¿sigo? ¿sigo? ah bueno es que lo del tema de tuiteras yo lo he visto pero en el caso de hoy porque sé que hay gente que son de otros canales que se suponía que eran de Antonio David y de Olga pero luego no lo son o son feministas y luego pasa al siguiente pasa al siguiente historia en el caso de hoy yo he visto a tuiteras pero de la marea rosa insultando a Marta porque ponían además había un tuit que estaba a punto de hacer un vídeo porque era un tuit como que decía bravo por las mujeres por todas las mujeres no sé qué no sé cuánto y ahora sacaba una foto de Marta y ponían hasta se nutria y es como ah mira la feminista que asco que ondean siempre la bandera del feminismo que eso que me llamáis cenutria cada vez que os referís a mi eso fue parte de un momento de abuso de poder de un presentador de televisión que estuvo durante 35 minutos humillando a una reportera que era yo ahí donde estabais vosotras donde estabais y ya no donde estabais porque hacéis gracia porque os referís a mi con esa palabra que es el insulto que utilizó este presentador de televisión llamado Jorge Javier Vázquez para humillarme durante 35 minutos en una televisión con billones de espectadores y vosotras ondeáis la bandera del feminismo y vosotras me acusáis a mi de machista con el hashtag cenutria con el hashtag amante despechada entonces por favor basta ya basta ya de decir que sois abanderadas de una causa donde no lo sois donde estabais vosotras cuando después de 5 años de carrera intachable en el programa de Ana Rosa donde había conseguido cientos y cientos de exclusivas y me había dado la enhorabuena mil veces donde estabais cuando después de que Jorge Javier dijera esta chica o la despide no me voy yo donde estabais cuando me han despedido cuando no sabéis los motivos por los que me han despedido cuando estoy en el paro por todas las injusticias que se han cometido sobre mi y encima me seguís insultando y me seguís llamando con los insultos en los que se estaba haciendo un claro abuso de poder hacia mi donde estabais vosotras ¿tú eres tonta o eres tonta? ¿tu nivel de comprensión lectora dónde está? Viviendo con el penas que esperamos Aquí se puso fino a decirle A ver los toreros los toreros Oscar Higares sigue diciéndome Te los voy a decir ya porque igual estás un poco con el nombre Vamos a verlos en orden María ya estás viendo a Oscar Higares tenemos a Gonzalo Caballero tenemos a Manuel Díaz el cordobés a Franri Dios hasta potentísimo A ver creo que aquí Marta aquí Marta tiene bastante razón A ver no estoy hablando con ella en lo que ha dicho de Rubiales Yo tampoco Porque al final sí que se ha cedido como a la turba de hay que condenarlo no sé qué hace cuánto ya hemos dado nuestra opinión de eso no la vamos a repetir pero pero vaya repasito vaya repasito ¿eh? Pues me he quedado A ver respecto a lo primero que ha dicho yo sé a quién creo que sé a quién se refiere creo que se refiere a dos personas No lo voy a decir No, no lo vamos a decir pero la gente estaba diciendo uno No, es que yo eso ya lo he escuchado antes o sea, no es la primera vez cuando lo ha dicho Marta no me he sorprendido sí, empieza por A el nombre o sea, sí, sí, sí sé que es él al que se ha referido con la persona que le pregunto eso y luego a mí me habían dicho otra persona que también hubo algo ahí con relación a ese tema no lo voy a decir y del resto ya no sé más más que lo que hemos visto y lo que ha hablado de Jorge y eso que eso lo hemos visto todos públicamente yo ahí le doy la razón totalmente porque fue así y es que no puedo decir mucho más la verdad es que la tía me queda un poco ahí fíjate tú que todavía veo yo peor lo de las tuiteras que se suponen que van con una bata rosa y se ponen a decirle se nutria se nutria se nutria porque todavía lo de Jorge dices tú bueno están en medio de un calentón están en medio de un conflicto ella estaba respondiendo por historias dice caray quieras que no puedes meter la pata cuando estás cuando estás en un enfrentamiento con alguien puedes meter la pata no te estoy diciendo que lo hiciera bien ni nada pero todavía veo peor lo de la gente de Twitter lo de las tuiteras con una bata rosa o que defienden a Olga o que defienden a Rocío Flores del acoso mediático que también las hay o sea que con Marta se meten las de la marea azul y las de la rosa porque mira porque sí ¿sabes? y entonces como se nutria todo tipo se nutria se nutria se nutria hay algunas que la llaman zenu como en plan cariñoso ¿sabes? pero es que me resulta ¿sabes? es que no sé estas cosas es que lo veo tan no sé igual que también te digo una cosa te digo la otra ella también pone motes ¿eh? por eso el otro día la corregimos que ahí dijimos oye te estamos defendiendo cuando te lo ponen a ti ahora no vengas aquí poniendo un mote el otro día bueno ya estuve comentando eso no sé si viste subí un vídeo desde el coche el otro día sí para dormir te puse no pero no fue directo fue un vídeo que hice cuando estaba en Córdoba el otro día cuando paré a por la placa de Enrique me paré y digo voy a opinar un poquito de lo de Marta bueno Marta va como Marta tú sabes que yo creo que es de las personas que primero habla y luego piensa totalmente 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 y ella ha llegado aquí me mencionó a gente que yo ni sé si siguen trabajando aquí en YouTube o no siguen trabajando porque la verdad estamos muy ocupados estamos a lo nuestro y yo ya de gente que no sabe que no son relevantes no tengo ni idea y dice no no les voy a dar publicidad en mis historias y te vienes aquí al canal principal del corazón a mencionarlo y aparte que por ahí queda la importancia a gente random y ¿qué más? bueno le puse motes le puso motes a a Nuria que digo como joder podías haber tenido mucha te podías haber ganado un buen punto cuando menciona a Nuria siempre ponerle motes la hubiera hubiera dicho pues mira yo me parece patético que me ponga una denuncia en la comisaría y y además me parece que lo ha hecho por lo que estoy diciendo yo ¿no? que lo ha hecho simplemente para tener papelito para luego intentar llevarlo a algún sitio que salga la la noticia pero ya cuando se puso ahí tal pues ya eso no quedó bien la verdad también te digo cuando totalmente cuando yo he visto este vídeo que Marta puede hacer lo que quiera que es su Instagram pero yo ya también he pensado joder lo hace justamente hoy que es justamente el tema de abuso de poder y justamente hoy aprovecha para hacerlo ella los periodistas que se harán eco y tal es como muy a ver la gente lo puede ver como por la vista en Twitter cuentas que están sacando tweet y están viralizando tweet y creo que algún canal carraquita también de de clip de de Jorge ¿no? de comentarios inapropios de Jorge cuando olvido hormigo cuando Carlos no sé cuánto y son canales que luego utilizan expresiones contra Marta o sea que es como tío bueno hablando de lo Carlota Prado cuando hablamos de condenar decimos si afeamos afeamos todo pero que es curioso pero que la misma gente que está condenando el pico de Rubiales es la misma gente fan de Gran Hermano que de lo de Carlota Prado yo no les he escuchado decir nada o sea te quiero decir que es curioso es que es que yo de verdad me indigno no puedo es que no puedo tío no puedo no puedo no puedo Javi bueno no puedo